Ya en el 2016 tuvo una perspectiva distinta respecto a cómo producir un cambio. Lo que advirtió en la provincia, se advirtió, es que la reiterancia es un indicador del mal funcionamiento de la justicia y eso nos llevó a plantearnos cómo mejorar el funcionamiento, con oralidad, cambio de gestión, transformación de los juzgados unipersonales en juzgados colegiados, la unificación de las cámaras, el sistema de audiencias orales, y todo esto llevó a que en las unidades carcelarias que teníamos más del 60% de las personas privadas de libertad procesadas, hoy es menos del 30%. Y esto es producto precisamente de esta forma de trabajar. ¿Cómo ve la justicia los distintos proyectos presentados por el gobierno en la legislatura? Mire, algunos proyectos yo tengo conocimiento, otros estoy tomando conocimiento. A mí me parece bien tener una perspectiva de prevención, esto es fundamental, también es importante tener una posibilidad de trabajar en distintos ámbitos. Las soluciones no están en una sola cuestión, en una sola causa, ni en un solo lugar. Hay que trabajar permanentemente. Por supuesto, sabemos todo que la situación económica pone mayor dificultad, pero se transforma en un desafío de cómo ingeniársela para encarar estos problemas.